Ok, dice el intervalo que representa la gráfica anterior es ven que inicia en 8, si, inicia en 8 entonces puede ser esta, puede ser esta y va hacia la derecha, hacia la derecha está más infinito entonces al iniciar en 8 sería de 8 cerrado a más infinito ¿por qué le ponemos cerrado? porque a pesar de que no hay punto se asume que es cerrado la única forma de que haya un punto abierto es que esté así el punto abierto, que se vea el punto abierto entonces la opción C sería la opción correcta